¡Suscríbete al canal! Este juego free to play que lo tenemos en código abierto, completamente gratuito en Steam, os voy a dejar abajo el link de la descripción Y está desarrollado por Rock Snail y editado por Zueira Digital Son los creadores de Dungeon Land, Knights of Pen and Paper, unos desarrolladores indie bastante tochos Y nos traen este juego, que también está en castellano, muy curioso, en el que es un juego más puro estilo roguelike En el que tenemos un modo aventura con 12 niveles y un modo infinito, donde se puede hacer un sistema muy bueno de economía Y de balanceo, que es el avance para jugar sin fin, como se le llama, un endless mode Y bueno, pues me apetecía traerlo al canal, una cosa diferente, un juego indie que hacía mucho tiempo que no jugábamos a ninguno Y vamos a verlo mientras os voy comentando cositas Fijaos que tiene un modo cooperativo para dos personas, para jugar con teclado o con mando en el juego Voy a coger aquí a Jimmy Hay 6 personajes, entre otros, pero bueno, nos dan para empezar Simplemente, pues eso, pues, nos dan... Miren lo que he ocupado aquí Ese flequillo me recuerda a mí al mío cuando me corto el pelo ¿Ves? Compra todos los puntos de control para desbloquear a Raph Pásate el juego sin necesitar puntos de control para desbloquear a Viu Y obtén 8000 estrellas para desbloquear a Pony O sea, tenemos aquí unos cuantos personajes Nada más empezar, pues tenemos aquí, pues, las armas para poder equiparnos Quiero equiparme, la F para lanzar la granada, vale Y vamos a ver Aquí hay un caballo que dice Monta la primera reliquia juntando las tres piezas de la primera fase Antes de nada vamos a hacer el tutorial Porque... a ver, vamos a tirar, eh Pistola de élite, mantén espacio para correr Toca espacio para deslizarte, ¿veis? Muy fácil, ahí tengo un poco más de energía Otra Vale, perfecto Y pulsate a por rueda del ratón para cambiar de armas Ahora vamos a ver Vamos a coger aquí, no sé Esta arma Esta arma Uy, uy, esta me gusta mucho Gráficamente, ya veis, es un juego muy, muy, muy A ver, mantén clic derecho para apuntar Está mal Cuánto recolte en esto Dispara al centro para hacer daño extra Y pulsa clic derecho para disparar Ah, mira, con el botón de hecho se apunta y todo Qué bueno Me han ido todos los casquillos por aquí A ver, qué, qué, qué pasa Ah, sí, dame amor Era Ulu, 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 ulu Cómo se le va la olla a esto, ¿no? Bueno, continuamos Pulsa F para coger granadas y lanzarlas Hola Muy buena Pedazo de viaje Pulsa R para recargar Y pulsa botón central O la V para ataque cuerpo a cuerpo Vale ¿Veis? Así Ah Esto se tira muy sencillito No nos dejan coger armas ahora Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir al primer nivel Ya ve que nos cuentan Esto la hay Esta G1-1 Bueno, bueno, bueno Aquí, munición Tenemos ahí vida para recargar Super Shield Hola, chicos ¿Qué tal? Uy, empezamos bien Empezamos bien Uf, uf Me están dando ya De buenas a primera ¡Hala! Venga Y bueno, pues tenemos que ir consiguiendo estrellas Para poder montar aquí las partes Para poder avanzar al siguiente nivel Recargando A ver, ponemos de arma No tengo para cambiar de arma Lanzamos aquí una granadita Venga Triple baja Rica detectada Pulsa E para buscar un tesoro enterrado No, no, no Hay que buscar la reliquia A ver ¿Dónde se supone que tiene que estar? Vamos a ver ¿Y qué está? Por aquí, por el suelo Pulsa E para buscar el tesoro Ah, mira Aquí está Aquí está Muy buena Pues eso Cuando se ponga el símbolo en rojito Es que estáis ahí cerquita Y es que estáis ahí cerquita para poder Para poder conseguirlo A ver Vamos a la salida Como no haga nada No haga nada Nuevo arma Toma, toma Toma, toma Toma Bueno, ¿qué tal si te cargamos? Me estáis ahí cerquita para el pelo Esto ya se está complicando Me están rodeando Me está haciendo una 3-14 Ah, mira Que me han dejado un arma Uh, loco Me han tirado una granada Fuera El pollo este Ya veis que los enemigos que hay aquí Pues son bastante curiosos A ver A ver Y bueno, este juego Está bien la idea De jugarlo en cooperativo Pero ese cooperativo local Es la única pega En algún día Pues puede jugarlo Pues eso En modo online Pero bueno Para ser un juego De código abierto Gratuito Eh Hola Venga Fuera Estrellitas Y nada La verdad es que me apetecía mucho Juego a un juego de este tipo El otro día estaba comentándolo Con Mystical De probarlo Pero ella Este tipo de juegos Tipo Pixel Todo lo que guarda Pixel Como que no le hace mucha gracia Y además El tener cooperativo local Pues esto sería Pues si me un día Junque a mi casa Con el quince de Junque Que lo tenemos en el Let's Play de Daylight Y además Que lo vamos a Lo vamos a retomar En breves A ver No se me da bien Juega con el teclado Y el ratón No se me está dando Nada bien Vamos Coge las estrellas Coge las estrellas Bien Vamos aquí Perfecto Recargamos armas Perfecto Un pato No Estos son solo matones Son Ducans Van a hacer nuestras reliquias Van a hacer nuestras reliquias Pero bueno En principio Amo 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 Bueno Pues vamos a encontrar Pues patos Mutantes Matones Un caballo Que nos ha ayudado en el tutorial Tortugas Esta es una de tres Super Siel Necesitamos vida también ¿No? Una vida también estaría muy bien Munición media Uy 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 Hasta luego Hasta luego Perrico No Miedo Fuera Fuera A ver Uff Que tensión Ey Que los peros están locos Y matan a Tokiski Por lo visto Vale Fuera Una munición Cargamos Ponemos estrellicas Aquí tenemos la otra recortada Que tiene cinco Sí Y bueno Vamos a seguir avanzando Mirad que cara que tiene el coli Uff 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 Cuanto perrique Ojeto con el perrete Ojeto con el perrete Fuera 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 Un tiro no lo podemos matar Fuera Fuera ¿Dónde baja? Que feos que son los perros Por Dios Fuera Por fin Vida Perfecto Escudo extra Más munición Hay tres tipos de munición Ligera Media Y pesada La verdad es que está muy bien montada Para un juego ¿Eh? ¿Cómo? Ah Bombas Granadas Pues para un juego Gratuito Para un juego Que bueno Que encima Que está de código abierto Que podemos Hacer Incluso nuestros propios niveles La verdad es que está muy bien Me gusta mucho Es una buena iniciativa Yo creo que muchas compañías Deberían hacer a eso Si han sacado Juegos Pues que tienen cierta Cierta repercusión Cierto éxito Pues por qué no Sacar una versión Light Una versión Aunque no tenga nada que ver Con la saga principal De juego que tengan Ey Tienda Sí, sí Dame 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 No tengo estrellas Oh ¿Qué he comprado? Ajá La UCI Vale Exacto Tenemos nuestra pistolita Pero luego tenemos aquí Nuestra pedazo Vale Esto va a ser otra cosa La veréis Esta G2 Concomunión De carga ¡Ah! ¡Mola mía! Me estoy comiendo Todas las balas Me estoy comiendo ¡Uf! Venga Fuera Caga, caga, caga Uno menos Con el pavo Con el pavo ese Lo pavo que me parió Uy, que metí una canada Uy, la caja esa de perros No me gusta nada Si la liamos parda Venga, perros ¡Al ataque! ¡Mola mía, caga! ¡No! Vale Ahí Así que va a dar lo que hice Uf, uf Pues no sé El teclado no se me está dando tampoco También como yo esperaba El mando tiene que ser la risa Este juego ¡Ah! Matas a esos sangribears ¡Hombre! Vale Fuera Con las estrellas ¡Vale! Bien, 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 bien Ahí está Muy bien A ver si encontramos aquí algo interesante Para descubrir ¡Eh! Una exclamación ¡Uf! ¡Oh, mira! ¡Hul! De carga, de carga, de carga De carga, de carga De carga ¡Ufa! ¡Oh! Sin munición ¡Ninu, ninu! Me he quedado sin munición No tengo munición para nada ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Hostia! Sin munición también En DB ¿Qué hago yo con nidos ahora? ¿Atacar aquí a saco? ¡Fuera! 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 Si andamos con el comandante Dukan Huirán Del asteroide Probablemente Vale, sí Lo que yo necesito ahora mismo Munición Vida no está mal ¿Qué es de munición? ¡Uy! 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 Munición ligera Tengo munición media a tope Pero lo que no tengo es A ver Munición, munición Bien Me he hecho una baja con la exclamación esa Vale 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 Bueno, si no dejamos de movernos Bien No te flipo usted ¡Hala! Bien Bien Buena Buena Uf, uf, uf Me están dando presión ya ¡Ecoo! De munición media Madre mía Un poco de munición media Pero no A ver Pistola cruda Metralleta A ver De cortada Vamos a quitar la pistolita De los cojones Venga Con esa exclamación Lo hemos barrido He oído rumores sobre el comandante Ducan Dice que se la pasa en la fase Se la pasa en la fase 4 ¿Esto es? Pistola de asalto Vale Terretes por aquí Aquí tenemos Un escudo Mira Más munición Munición media ¡Ay! 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 Lo voy a tener complicado Ya veréis Hay que pillar una Una recortada Porque si no Vale Fuera A ver Que esquema es esta Nuestra Y el rayeta ¿Es la que llevo ya? No Creo que llevo yo Una mejor ¡Hola! ¡Oh! Subición No tengo Munición para ¡Ah! Mira, mira, mira Perfecto Esquema cruda Vale Pues vamos tirando Tirando escopeta Porque es que no tengo No tengo Munición para nada Aquí hemos Tornado Hago Y nada Vamos a tener que ir jugando Con el tema De ir cambiando De armas y tal Porque aquí Recarga 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 Los que sean Mejor arma del mundo Mundial Pero Pero 21 Mico De tres estrellas Los perretes Los vamos a dejar ahí Los vamos a dejar ahí Tocaditos ¡Ah! Recarga 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 ¡Uff! La verdad de tensión máxima ¿Eh? ¡Oh! Este arma Está Quieras o no Está bien puesta Miren Miren Las estrellitas ¿No? Bien Bien A ver ¡Uff! Venga Vamos Madre mía Madre mía Madre mía El tema de la munición Va a estar ahí Complicada De De llevar Porque A menos que desbloqueemos Un tercer Hueco para armas Vamos Granadas Y mira Me he quedado ya casi Sin munición media Con la bomba Que no la habíamos cogido antes Cogemos aquí Munición Y esta pues tiene que ser Un calibrazo Tocho Tocho No puedes Enfrentarte al comandante Dukan Sin buenas almas O reliquias Vale Vamos a esto Y venga Venga A ver ¿Esto qué es? Pieza de una reliquia 1500 Pieza de una reliquia Si pero Je Je Como miro El tema de la reliquia Bueno hay que decir Si no tienes Acespar Descómpralo Todo por si acaso Bombas A ver Uy Abejitas Con lo que me gustan A mi las abejitas Es una abeja No Abejas Y perros Cogemos las estrellitas Ahí está Si vuelan No las puedo tocar Ahora sí ¿Qué te pasa? Perrete ¿Qué te pasa? A ver Uy Ya estamos por aquí Lanzándome granaditas Claro que sí A ver ¿Quién ha lanzado granaditas? El puto Angry Bird este De los Es un mal hablado ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Disparando así ¿Dónde vas Disparando tú así? ¿Qué te has creído? Uy Madre mía ¿Cómo está la tropa? ¿Cómo está la people? Venga Más estrellitas Fantástico Recaramos Muy bien El 4 de 18 Está la... Ah mira Aquí tengo munición Perretes ¿Qué os pasa? Perretes Venga Fuera Danme vuestras estrellitas Venga Hay un tesoro Enterrado por aquí Ok Pues a buscar Antes de hacer munición Aquí No 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 ¿Dónde estás? Este ¿Dónde está? Antes lo he visto más fácil ¿No? ¿Dónde está? La delicia Aquí Por aquí está Aquí Aquí estás Ahí está Estrellitas 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 Muy bien Perfect Desbloquear 3 piezas Vale Para esta reliquía Muy bien A ver Volvemos al siguiente nivel ¡Auch! ¡Auch! Mucho munición Fuera 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 Aja Ahí está A ver ¿Me estás diciendo que no tengo munición en ningún arma? No tengo ni munición Ojo No tengo ni munición Ni tampoco tengo Escudo No tengo munición Necesito munición ¿Eh? ¿Este arma? ¿Qué? Bueno La vida Más estrellas 50 estrellas Pues la verdad es que está bien Está Está muy bien A ver si llegamos a un nivel Le caiga un Madre mía Vaya pelea ha habido aquí Ha habido una de esto Cruenta Cruenta Y aquí Vamos a cambiar pistola por munición Vale ¿Otra reliquia? Madre mía Para saber dónde está A saber dónde está Y me gustaría pues eso Antes de acabar el vídeo Pues enseñaros un Un boss Porque la verdad es que está guay Porque es de ir buscando aquí niveles A ver No Por aquí no Por aquí no Por aquí no No, no, no ¿Qué haces? Que haces que me doy la escopeta Con lo maravilloso que haces la escopeta Aquí tenemos amo Ya os digo Hay infinidad de reliquias Que está por aquí Bien Hay infinidad de reliquias Infinidad de De armas Puede haber aquí Un momento de niveles Sin fin Ah Y ese es un juego Que a Kogas le encantará Aquí estás Vamos 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 Encontramos Otra reliquia Tenemos Otra parte De una reliquia Pues muy bien Está G3 de 3 Allena Munición pesada Munición media Demasiada Demasiada munición Me estáis dando Como ya sabéis En todos los videojuegos Uff Cuando Os dan mucha munición Y mucha vida Es por algo Fuera 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 Más Más estrellas Uff Olo 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 Ulo Muévete Chacho Muévete Madre mía Que palizón Me han pegado En un momento 25 de 350 He triunfado Como la Pesicola Necesito un poquito De vida Necesito un poco De pésico Ala, 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 ala Ahí está Ahí está Le baja Por dios Ahí está Bien Es escudo No notará nada Vale Nivel cumplido A menos que sea vida O algo Aquí estás Sabía yo que había vida Por algún sitio Sabía yo Y bueno Vamos a enfrentarnos Al siguiente Cazar reliquias Suena realmente peligroso Me alegro de que tomes La mayor parte De los riesgos Vea Posición Ahora puedes empezar Con munición pesada Extra Sí, pero no tengo suficiente Para pillar estas reliquias Así que Esta es 4 de 1 Bueno Ojo Eso que ha sido Un discrimacotirador Me he metido ahí Sin querer En una camisa De 11 varas Otra nada Mira, mira Me tienen apuntado ahí ¿Os habéis dado cuenta Con el láser? Qué cabrones Uff Vale Me carga Vale Estrellas ¿Qué cojo? ¿Para estar adorado? Madre mía Esto ya Otros ancotiradores A lo menos ¡Hola! Me ha dejado el escudo a cero Me ha dejado el escudo a cero Bueno, bueno Aquí tengo el rifle Y el francotirador Pero no sé ya hasta qué punto No sé ya hasta qué punto Me va a ir bien Porque Aquí estoy utilizando las dos Con armadura Con munición media Necesito una para munición Otro tipo de munición ¿Qué gasta la ¿Qué gasta aquí la amiga? También gasta azul Vamos a tener que cambiar Y buscar otra cosa A ver si me dan otro arma Distinto A ver Creo que los perros Y que se los estampen Estamos teniendo un pequeño problema De munición ¿Qué pasa que todo el mundo haga con fusiles Y metaduras de munición pesada ¿O qué? Qué bien Qué bien, ¿no? ¡Ul, ul, 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 ul! Se me ha escraído la muerte ¡Se me ha escraído la muerte! ¡No me cogeréis con vida! Poco munición Poco munición No trae nada Ahora empieza a ponerse chunga, ¿eh? ¡Oh, ul, ul, ul! ¡No! 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 ¡Ah! ¡He muerto! Pulsa espacio para intentar Escape para volver a menú Bueno Pues ya habéis visto El juego pues Pinta muy bien Muy divertido La verdad Y no he podido Desbloquear a nadie Pero bueno Este juego ya sabéis Podéis jugarlo Con teclado Dator Y nada Tendré que volver a empezar Ah, mira Pero me han desbloqueado Me han desbloqueado más munición Al ir avanzando la partida Pues te van a ir dando logros Y vas a poder ir empezando con Con cositas ¿Veis? Y como tenemos Guardamos las estrellas De la partida anterior Podemos pues eso Pues empezar directamente En el nivel 1 ¿Qué pone aquí? 3 de 11 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Estos son los puntos de control Lo suyo sería Acabarlos Para desbloquear A otro personaje Pues está muy bien Me está gustando mucho Mira Aquí están las reliquias Que hemos ido desbloqueando Tenemos Aquí esta Esta Está muy bien Está muy bien Lo que es que necesitamos Desbloquear las 3 Para poder nosotros Tener la reliquia especial Pues nada chicos Ya sabéis Lo que digo siempre Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y bueno Este juego también Lo podemos ir trayendo Ya sea para Los directos O bien pues para ir Echando partidas Y ir echando tries Y intentos A ver si conseguimos Avanzar Y bueno pues Nada más Por mi parte El cuervo se despide Ya sabéis Feedback En Twitter En el grupo de Facebook Venido al pajarraco O dejadme un comentario En el vídeo Sed cuervos And flyhide Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!